Muy buenas, bienvenidos, soy Joaquín Barberá. En este tema vamos a ver los diferentes planes de suscripción que tiene Leonardo ahí, vamos a ver qué podemos hacer, hasta dónde podemos llegar con el plan gratuito y, por supuesto, algo fundamental. Vamos a analizar a fondo la interfaz de generación de imágenes con todos sus parámetros. Dentro vídeo. Pues lo primero que vamos a ver en este tema es qué planes tiene Leonardo ahí, qué planes de suscripción y lo que más me interesa es que veáis qué nos va a permitir hacer el plan gratuito de Leonardo ahí. Y para eso nos vamos a ir aquí donde dice Premiums Plans. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que existe lo que se denominan tokens, que son créditos, que sirven para generar imágenes rápidamente. Y que cuando se gastan los créditos, en algunos planes existe la opción de generar imágenes de una manera relajada, es decir, de una manera más lenta. Si nos fijamos en el plan gratuito, vamos a tener cada día 150 tokens o créditos para generar imágenes. Si los gastamos todos o parte de ellos, al día siguiente vamos a tener otra vez los 150 créditos para gastar. Pero cuando se gastan estos créditos no tenemos la opción, como dice aquí, de generar imágenes de manera o en modo relajado. Si nos fijamos ahora en el plan de 10 dólares al mes, fijaros que tenemos 8500 tokens para generación de imágenes rápidas cada mes. Y eso nos da una media de 283 créditos al día. Evidentemente en cada día podemos gastar muchos más de 283. En este plan son 8500 cada mes. Pero fijaros que cuando se nos acaban los tokens, tampoco tenemos la opción de generar imágenes en modo relajado. Pero ya en este plan de 24 dólares al mes, además de tener la friolera de 25.000 tokens, que de media son unos 833 tokens diarios, y fijaros que ahora sí que cuando se nos gastan estos 25.000 tokens, hasta que acabe el mes, vamos a tener la opción de generar imágenes en modo relajado. Oye Joaquín, y en el plan gratuito donde tenemos 150 tokens diarios, ¿cuántas imágenes vamos a poder generar cada día? Bueno, para generar una imagen, el número de tokens que se utilizan depende de los parámetros de configuración y sobre todo del modelo que elijamos. Pero para que te hagas una idea aproximada, ponle que vas a gastar unos 3 créditos en cada imagen. Por lo tanto, aproximadamente vamos a poder generar con el plan gratuito unas 50 imágenes al día. Bueno, pues es el momento de ver cómo se generan las imágenes con Leonardo ahí y los diferentes parámetros que intervienen. Y para eso nos vamos a ir a donde dice Image Generation, desde aquí o desde aquí. Voy a generar una imagen rápidamente y a continuación os explico todos los elementos. Este es el PRON, la indicación que vamos a utilizar para generar la imagen. En concreto, de una mujer haciendo senderismo. Aquí lo tenéis en inglés y aquí en español. Si queréis aprender a crear indicaciones, a crear PRONS, os recomiendo mi curso de PRONTING para imágenes. Donde además de estructurar y aprender a crear PRONS, vais a conocer en detalle todos los parámetros que intervienen en la generación de imágenes con herramientas basadas en Stable Diffusion como Leonardo AI, Tensor R, SIA R, Mates Space, Pixi R, etc. Prácticamente todas las herramientas que hay hoy en día para generar imágenes con inteligencia artificial. Tienes el curso en formaya.com. Aquí arriba te dejo, por si te interesa, una presentación del curso. Bueno, pues voy a pegar aquí el PRONT, la indicación de texto. Ahí la tenemos. Vamos a seleccionar el modelo. No voy a utilizar este modelo Lightning que viene por defecto. Es un modelo de generación rápida. Es un modelo capaz de generar imágenes en muy poquitos pasos, muy poquitos steps. Por lo tanto, va a ser una generación muy rápida. Va a consumir menos tokens, menos recursos, pero también va a tener menos calidad. Si queréis más información sobre estos modelos Lightning, aquí arriba te dejo un vídeo. Yo en este caso voy a usar Leonardo Diffusion XL. Voy a dejar el Leonardo Style. No voy a añadir ningún LoRa. Sí que voy a añadir un PRON negativo. En el PRON negativo voy a indicar lo que no quiero que se muestre en la imagen. A continuación voy a elegir que se genere una sola imagen. Todos estos elementos los dejo igual. Este aspect ratio de 1024 por 768, que es un 4-3. El Guidance Scale lo voy a dejar en 7. Y las opciones avanzadas tal cual están. Vale, pues voy a generar la imagen que como veis me va a costar 3 tokens. Y aquí tenemos la imagen generada. Que lo cierto es que no está nada mal. Pues vamos a ir ahora viendo cada uno de los parámetros que han intervenido en esta generación. Y lo primero que tenemos aquí es el campo para introducir la indicación o el PRON. Y os explico este icono con los dos dados que es un generador automático de PRONs. Y que vamos a poder ejecutarlo hasta 100 veces cada 15 días. Si hacemos clic en esta primera opción de New Random PRON, Leonardo ahí va a generar de manera aleatoria un PRON. Hago clic. Y aquí lo tenéis. Un PRON aleatorio. Y ahora lo que voy a hacer es otra cosa. Voy a borrar esto. Voy a escribir un PRON muy cortito. Fijaros. Fotografía en primer plano de un hombre tomando café. Y ahora le doy a los dados. Y le voy a decir Improve PRON. Y lo que va a hacer Leonardo ahí es mejorar el PRON que yo he introducido añadiendo más detalles. Y aquí tenemos el PRON que nos propone Leonardo ahí. Donde veis que ha mejorado en detalles el que teníamos anteriormente. Sí, los PRONs hoy por hoy tenemos que introducirlos en inglés. A continuación tenemos el botón de generación que como veis indica el número de tokens que vamos a consumir. En este caso, 3. A continuación tenemos aquí los modelos personalizados o checkpoints. Son el motor que vamos a utilizar para generar las imágenes. Cada modelo nos va a dar, aunque tengamos el mismo PRON, resultados diferentes. Si recordáis, teníamos modelos base como estos de aquí. Teníamos modelos personalizados, modelos exclusivos de Leonardo ahí. Y también más abajo podíamos buscar modelos generados por la comunidad de usuarios. Más adelante veremos una breve descripción de cada uno de los principales modelos que tenemos en Leonardo ahí. A continuación tenemos aquí un botón de estilo donde solo podemos elegir a día de hoy entre ninguno o Leonardo Style. Puedes alternar entre estas dos opciones para obtener un abanico más amplio de resultados. Con las dos opciones vas a obtener buenos resultados. Ahora te voy a mostrar una imagen de la chica haciendo senderismo sin utilizar Leonardo Style y utilizando Leonardo Style. Fijaros, esta es la imagen que acabamos de generar, en este caso utilizando Leonardo Style. Me voy aquí a los tres puntitos y le voy a dar a View Generation Info, que es para ver la información de generación. Estos son los datos con los que se ha generado esta imagen y ahora voy a hacer clic en Remiss. Y ahora tenemos aquí copiados todos los datos de configuración de esa imagen, menos el número de semilla que lo vamos a copiar manualmente. Hacemos clic otra vez aquí, le damos a Copy Seed. Aquí voy a seleccionar que quiero un número de semilla fijo. Lo pego. Y ahora simplemente voy a decir que no quiero aquí ningún estilo y le doy a Generate. Y aquí tenéis las dos imágenes. Esta de abajo generada con Leonardo Style y esta de aquí arriba sin ningún estilo. Esta la generada con Leonardo Style y esta la generada sin ningún estilo. A continuación tenemos el botón para añadir elementos, Add Elements. Elementos es la forma que tiene Leonardo ahí de denominar a lo que en Stable Diffusion se conoce como LORAS, que son métodos de entrenamiento o fine tuning sobre un modelo base para especializarlo en un determinado concepto. Por ejemplo, en un determinado estilo artístico, en un personaje, en una pose, expresión, en un determinado entorno, etc. Por ejemplo, aquí tienes un LORAS especializado en generar imágenes para colorear. Aquí otro para generar imágenes estilo Cyberpunk. Y aquí otro para generar imágenes de esculturas de vidrio. Como te dije en un tema anterior, solo vamos a poder usar LORAS que sean compatibles con el modelo que estemos utilizando y eso lo tenemos resuelto muy fácilmente simplemente con esta opción marcada porque nos van a salir solo los LORAS que sean compatibles con el modelo que tengamos marcado. Vamos a poder seleccionar hasta cuatro LORAS. Simplemente haces clic y queda seleccionado. ¿Veis? Hacéis clic otra vez y quedaría este segundo seleccionado. Y nos dice aquí que tenemos seleccionados dos de cuatro. Voy a hacer clic para desmarcarlos. Y voy a seleccionar este de escuela antigua de cómic. Y ahora fijaros, le doy a confirmar. Y a continuación tengo que establecer el peso que va a tener este LORAS en el resultado final. Le voy a dar un poquito más, le voy a dar uno. Y con los mismos datos que tenemos de generación de la imagen de la chica haciendo senderismo, le doy a generate. Y aquí tenemos el resultado de la chica haciendo senderismo, pero con un estilo de cómic clásico. A continuación tenemos aquí la opción de añadir un PRON negativo. Normalmente lo vais a encontrar así y si hacéis clic, os aparecerá el campo desplegado. El PRON negativo sirve para añadir elementos que no queremos que se muestren en la imagen que vamos a generar. Normalmente esta bolddifusión falla en cara, ojos, manos, por lo que en los PRON negativos se suelen añadir palabras como manos deformadas, dedos extra, miembros extra, cara deformada, etc. También se puede utilizar para añadir opuestos conceptuales. Por ejemplo, si estamos creando una imagen fotográfica, pues podemos añadir al PRON negativo palabras como acuarela, pintura, cómic, dibujo, etc. Vamos a ver ahora estas tres pestañas. Ahora mismo estamos en Generation History, que lo que nos muestra son las últimas imágenes que hemos generado en Leonardo. Aunque podemos ver todas en Personal Field. Aquí podemos ver todas las imágenes generadas. A continuación tenemos esta pestaña que nos da la posibilidad de trabajar con Image to Image. Es decir, podemos subir una imagen desde aquí que va a servir de guía a la inteligencia artificial para generar la imagen. En este caso tendremos dos referencias. Por un lado la imagen que subamos y por otro el PRON que escribamos. Esto lo veremos más adelante. Y después tenemos esta pestaña de PRON GENERATION, que viene a ser lo mismo que veíamos aquí con los dados, con la opción de Improve PRON. Lo que pasa es que ahora vamos a poder elegir cuántos PRON queremos que se generen. Por ejemplo, si elegimos dos e introducimos un concepto básico como fotografía de una mujer corriendo y le damos a este botón de IDEAR, pues lo que hace Leonardo es generar dos PRON más completos con la idea que le hemos dado. En el menú lateral izquierdo, en la parte superior, nos indica los créditos que tenemos disponibles. Y justo debajo, el número de imágenes que queremos que se creen en la próxima generación. En este caso, por ejemplo, dos. A continuación tenemos aquí dos opciones premium. Una, esta de Archemy, que como digo es una opción premium de Leonardo, es configurable y sirve para mejorar los resultados en cuanto a nivel de detalle, resolución, contraste y fidelidad con el PRON que hemos escrito. Por ejemplo, existen diferentes versiones. Esta, por ejemplo, es la V2 y eso va a depender del modelo que tengamos seleccionado. Si elegimos un modelo más antiguo, pues aquí seguramente nos aparecerá la versión anterior, la versión 1 de Archemy. Pero no vamos a entrar en detalle porque es una opción premium que veremos más adelante cuando veamos las opciones premium de Leonardo. Y también tenemos aquí otra opción premium que es Photo Real, que sirve para obtener imágenes más fotorealistas. A continuación tenemos esta opción de PRON Magic que, a diferencia de Photo Real y Archemy, sí vamos a poder usar en la versión gratuita de Leonardo. Esta opción, voy a activarla, sirve para conseguir que los resultados se alineen más o sean más fieles al PRON que hayamos escrito, lo que se denomina adherencia al PRON y que en Estable Diffusion es parecido al CFG Scale. También va a influir en el contraste. Existen diferentes versiones, la versión 2 es gratuita, la podemos usar con el plan gratuito, mientras que existe otra versión que es la V3, que es premium y está dentro de Archemy. Tened en cuenta que el uso de PRON Magic va a aumentar el gasto de créditos. Fijaros, aquí tenemos ahora mismo 8 créditos y si lo desactivo, tenemos 4 créditos. Si hacemos clic aquí, tenemos la opción de PRON Magic Strength, que establece el peso o fuerza de influencia de PRON Magic. Se recomienda valores entre 0,3 y 0,4. Y luego tenemos esta opción de High Contrast, que es un modelo de alto contraste que dará como resultado imágenes más oscuras y con más contraste. Desactiva esta opción si ves que los resultados son demasiado oscuros. Una vez lo hayas establecido como quieras, le das a Save. Con el mismo PRON de la chica haciendo senderismo, aquí abajo tenéis una imagen sin usar PRON Magic y aquí arriba una imagen usando PRON Magic. En concreto, con 0,4 de peso y High Contrast en ON. Como veis, la imagen es más oscura y con más contraste. Más abajo tenemos esta opción de transparencia, que nos permite generar la imagen que vayamos a hacer con el fondo transparente. Leonardo recomienda no incluir ninguna descripción del fondo en el PRON, ya que va a ser transparente, no usar Leonardo Diffusion XL y también hacer PRON cortos. Y aquí tenéis un ejemplo de una imagen con esta opción de transparencia activada y utilizando el mismo PRON de la chica haciendo senderismo. Por defecto, en Leonardo Diffusion XL las imágenes que vayamos generando van a ser públicas, las va a poder ver cualquier usuario. Podemos hacer que no sean públicas haciendo clic aquí, pero es una opción premium. Es decir, con el plan gratuito no vamos a poder hacerlo. Desde aquí vamos a poder establecer las dimensiones de la imagen que vamos a generar. Podemos elegir alguna de estas dimensiones más utilizadas, por ejemplo, hacemos clic aquí y será 512x512 y nos aparece aquí establecido. Por ejemplo, 1024x768 nos aparece aquí. Pero también podemos hacer modificaciones según el aspect ratio, que lo tenemos aquí. Hacemos clic y, por ejemplo, podemos establecer un aspect ratio de 3x2, 3 de ancho por 2 de alto. Y aquí tendríamos la dimensión seleccionada. También podemos establecer, fijaros, las dimensiones de manera manual, el ancho y el alto. Y si elegimos un aspect ratio determinado y hacemos clic en el candado, pues ahora podemos modificar el ancho o el alto, pero siempre va a respetar ese aspect ratio. Fijaros, conforme voy aumentando, el ancho también aumenta el alto en la misma proporción. Oye, Joaquín, ¿y por qué con algunas dimensiones nos aparece este icono, este aviso? Pues eso es porque no has seleccionado las dimensiones que se utilizaron para entrenar al modelo que tienes seleccionado. Por ejemplo, yo tengo seleccionado el modelo Leonardo Diffusion XL y nos dice aquí que ha sido entrenado con imágenes de 1024x768. Si yo elijo, por ejemplo, 512x1024, no sale el aviso. Si elijo 768x768, no sale el aviso. Pero si elijo 1024x768, ya no nos aparece el aviso. ¿Eso significa que con Leonardo Diffusion XL solo voy a poder generar imágenes de 1024x768? No, vas a poder generar imágenes con otros formatos y vas a obtener, en general, buenos resultados. Pero siempre vas a obtener mejores resultados si utilizas las dimensiones con las que fue entrenado el modelo que tengas seleccionado. A continuación, tenemos este parámetro de Guidance Scale, que en Estable Diffusion se conoce habitualmente como CPG Scale, que lo que establece es el peso del PROM que hemos escrito. Es decir, cuán parecido va a ser el resultado con respecto al PROM que hayamos escrito. Si ponemos valores muy bajos, vamos a dar mucha libertad al modelo de inteligencia artificial. Y se va a parecer muy poquito el resultado al PROM que hayamos escrito. Por el contrario, si utilizamos valores muy altos, el resultado va a estar muy alineado con el PROM que hayamos escrito, pero vamos a restar mucha libertad al modelo y eso también puede provocar malos resultados. La recomendación es trabajar con valores entre 7 y 8. Esta opción de Tilling solo debes seleccionarla cuando quieras generar texturas, como por ejemplo, baldosas, mosaicos, dibujos en paredes, etc. Y aquí abajo nos quedan algunas opciones más que aparecerán si haces clic aquí, en Show Advanced Setting. Por un lado tenemos esta opción de tamaños recomendados que automáticamente optimiza las dimensiones de la composición según el modelo que tengamos seleccionado. Con este mismo PROM aquí abajo tenéis una imagen generada sin marcar esta opción de tamaños recomendados y aquí arriba una imagen generada con esta opción seleccionada. Como veis, la composición parece más interesante. Justo debajo tenemos el número del SID, que os recuerdo que era el número que identificaba la imagen de puro ruido a partir de la cual en sucesivos pasos se va a ir eliminando ruido hasta que aparece la imagen final sin ruido. Si lo tenemos sin seleccionar, cada vez que realicemos una generación se utilizará un número de semilla aleatorio. Si queremos utilizar un número de semilla fijo, que puede ser interesante para crear consistencia entre varias imágenes, tenemos que marcar esta opción de usar una semilla fija y aquí establecer el número de semilla. Oye, ¿y cómo podemos saber el número de semilla de una imagen que ya hemos generado? Pues muy sencillo, hacéis clic en los tres puntitos con respecto a la imagen y luego podéis directamente hacer clic aquí para copiar el SID en el portapapeles y luego pegarlo aquí. Fijaros, le doy Copy SID y ahora le doy Control V para pegarlo. También lo podéis ver, el número de semilla, desde aquí, View Generation Info y aquí tenéis el número de semilla. Para terminar, tenemos aquí la opción del Sampler, pero que como veis no podemos establecerlo si no tenemos el plan Premium. El Sampler sirve para elegir el método que vamos a utilizar para eliminar el ruido de una imagen de puro ruido en varios pasos hasta llegar a la imagen final. Pues para cambiar el método que se utiliza para eliminar el ruido, tendríamos que cambiar el Sampler, pero como digo, es una opción Premium. Bueno, ¿qué te ha parecido esta segunda clase del curso de Leonardo AI? Espero que te haya gustado. Dímelo, déjamelo en los comentarios. Y si tienes cualquier consulta, también déjamela en los comentarios. Dame un buen like, suscríbete a mi canal de YouTube y nos vemos en otro vídeo. Adiós.